Los cancilleres de la Unión Europea adoptaron una serie de medidas, entre ellas un embargo de armas y un marco jurídico sobre las futuras sanciones contra responsables de violación de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, el bloque anunció en Bruselas que trabaja en un sistema para congelar activos e imponer restricciones de entrada al territorio europeo a algunos funcionarios venezolanos. Todo ello con el fin de presionar al Ejecutivo para que retome el diálogo y acuerde con la oposición una salida a la crisis del país. En ese sentido, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, expresó a través de Twitter que las sanciones van en dirección correcta y están dadas para obligar al fortalecimiento de la democracia en el país.